Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el pepe ya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el pepe ya. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su paz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el pepe ya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el pepe ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo el Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana en este día maravilloso en que celebramos los 484 años de las apariciones de nuestra Santísima Madre de Guadalupe aquí en el Tepeyac y la estampación de su bendita imagen precisamente el 12 de diciembre en la casa del Obispo Fray Juan de Sumárraga nos da a todos mucha alegría festejar con júbilo a nuestra Madre en el corazón del Adviento México y toda América celebramos esta solemnidad de nuestra Celestial Patrona Santa María de Guadalupe este día es un día de encuentro entre nuestra realidad humana y la realidad divina la Virgen de Guadalupe Madre de Jesucristo nos lo trae para que descubramos plenamente todo el amor de su Hijo y participemos así de su vida divina por eso anhelando el retorno glorioso de nuestro Salvador reconozcamos nuestra condición de pecadores unámonos a nuestra Madre la Iglesia arrepintámonos sinceramente de nuestros propios pecados en esta Santa Misa recibimos y celebramos con la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe la gran fiesta de esta Archicofradía que tiene como misión el dar a conocer precisamente este gran acontecimiento que viene a iluminar la vida de todo hombre bienvenidos a Archicofrades y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo abundantemente ahora sí, en silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados tú que eres el Hijo amado del Padre Señor, ten piedad cantemos Señor, ten piedad tú que eres el Hijo de la Virgen María Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad tú que eres el engendrado por obra del Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Le damos gracias, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, con el Espíritu, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, te empiezas de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a este pueblo tuyo, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. gloria a Dios en el cielo, concedenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y bruscar el progreso de América y de nuestra patria, por caminos de justicia y de paz. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el cielo. Pueden sentarse, vamos a escuchar ahora con atención la palabra de Dios. Desde su manifestación en el cerrito del Tepeyac, Santa María de Guadalupe es la madre de la esperanza para todos nosotros. Así quiere actuar la que nos trajo al fruto bendito de su vientre. Luego el apóstol nos dirá que la imagen venerada de Santa María de Guadalupe corresponde a lo que hoy el apóstol nos dice, como como nació Jesús de una mujer. Pongamos atención. Del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas. Mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad. Toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con jubilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad, con equidad, tu juzgas a los pueblos. Y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sí, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. «Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María, «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie y cantamos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 Pueden sentarse. Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor. Queridos hermanos sacerdotes, la bienaventuranza de la fe, el elogio dirigido por Isabela María, nos lleva a reflexionar en este tiempo de espera, sobre todo, nuestra fe. La fe de María se caracteriza como una adhesión a la promesa de Dios. María está segura de que Dios quiere y sabe ser fiel a la palabra dada. El misterio de Dios se oculta en aquel niño que, como todos los niños, se va formando en el seno de su madre. Creyendo, ha comenzado a constatar como Dios es fiel en realizar su promesa. También esto es cierto para nosotros. La fe de María se manifiesta también en el hecho de ir a visitar a Isabel. Un viaje inspirado por la premura de su prima que necesita ayuda, como suele decirse comúnmente y con razón. Pero también un viaje para ir a contemplar lo que Dios está haciendo en los otros. También nuestra fe, mis hermanas y hermanos, tiene mucho que aprender de esta actitud, ya que debemos tratar de darnos cuenta de lo que Dios hace también en la historia de los demás. María e Isabel tienen esto en común, de lo que nos podemos aprovechar nosotros hoy. Saben dialogar sobre lo que Dios hace en ellas. Ninguna de las dos habla de sí, sino de la otra, o de lo que Dios ha hecho hasta el culmen del cántico del magnífico. La fe de María nos exhorta a insertarnos en el clima propio de los pobres del Señor. Es decir, de las personas humildes y sencillas que confían en Dios, sabiendo reconocer su obra. Se nos invita a vivir en una actitud general de disponibilidad al plan de Dios, que nos invita a volver a las palabras del Salmo, que el autor de la carta a los hebreos pone en boca de Cristo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso, la comprensión de la muerte y la resurrección de Cristo es básica para poder entender lo que es la justicia de Dios. Conforme a la lógica humana, la justicia habría comportado la sentencia de muerte para nosotros en cuanto pecadores. Sin embargo, ahora la justicia significa absolución para la vida. Así, la justicia divina que se revela en Jesucristo no es una justicia condenadora y castigadora, sino una justicia que justifica, que nos hace a todos justos. Nos justifica a ojos de Dios por pura gracia, sin mérito alguno de nuestra parte, más aún a pesar de nuestros deméritos. No nos es dispensada en virtud de nuestras obras, sino en virtud de la fe. Estamos celebrando ya el año de la misericordia, convocado por su santidad el Papa Francisco y que el pasado día 8 de diciembre en la Basílica Vaticana ha abierto al abrir la puerta santa. Hoy, al mediodía, a las 12 del día, nuestro propio obispo, el Cardenal Norberto, hará lo propio aquí, en ese lugar, al abrir la puerta santa, la del pasillo central, por la cual también nosotros podremos ganar la indulgencia plenaria que nos concede la iglesia. ¿Por qué? Porque la misericordia y la vida se han alzado definitivamente con el triunfo de la cruz. Dios es el que ha reconciliado al mundo a través de Cristo. Dios es el Dios de la misericordia, rico en clemencia. En virtud de su compasión, hemos sido salvados de la muerte y hemos renacido a una esperanza viva. María Santísima, que ha permanecido junto a la cruz y en la espera de la resurrección, nos muestra la ternura de Dios y su mensaje. A eso ha venido hasta este lugar hace 484 años. Dios es mayor que nuestro corazón, es mayor que nuestros mezquinos cálculos, mayor también que nuestro miedo. Dios nos ha llamado e incorporado a la comunión con Él y a la comunión con Jesucristo. Dios es amor. Así pues, la misericordia como emanación del amor divino es la suma del Evangelio. Y Santa María de Guadalupe ha inculturizado el Evangelio de la misericordia. Esa es nuestra cultura, esa es la verdadera casita sagrada que ella quiere que le edifiquemos en nuestras personas, en la vida de la iglesia, en la sociedad. Y esto nos lo ha dicho desde hace 484 años. No tendríamos otra razón de alegrarnos y de solemnizar este día si no fuera precisamente porque ella ha venido hasta aquí para entregarnos a su amor persona, a su Hijo Jesucristo. Elegida para ser madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser el arca viviente de la alianza de Dios entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. María es madre de Dios y madre de misericordia y es también madre de nuestras personas con todos nuestros sufrimientos, alegrías, con nuestros éxitos y fracasos, con nuestros gritos y silencio. Ella nos ama como somos y nos inspira a sacar lo mejor de nosotros mismos esforzándonos en su amor a ser personas de buena voluntad. Ella es la madre que nos lleva en el hueco de su manto, en el entrecruce de sus brazos. Ella es la madre que nos lleva en el centro de su mirada misericordiosa. Ella es quien nos cubre con su manto lleno de estrellas. Ella es nuestra protección y resguardo. Ella es nuestra fuente de alegría. Ella es la virgen que nos guía a quienes es el camino, la verdad y la vida. Por ser ella el sagrario de donde se irradia la misericordia redentora de su hijo para toda la humanidad. Ella nos dice precisamente, quiere manifestarlo a él, ensalzarlo a él y ofrecerlo a él, que es su amor persona y nos lleva a él, nuestra madre misericordia misericordiosa, que es mi mirada compasiva, a él que es mi auxilio, a él que es mi salvación. Así se lo dijo a San Juan Diego, quiero que aquí me construyan una casita sagrada para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él, que es su amor persona. Una casita sagrada en el llano, en la raíz del tepeyac, que significa cerro corazón. Por lo que ella quiere que se construya una nueva civilización del amor de Dios, precisamente desde la raíz de cada corazón, ahí donde debe residir la vida misericordiosa de Dios nuestro Padre. Que esta dulce señora, a quien esta mañana millones nos hemos esforzado por celebrarla, no sólo aquí en la casita sagrada del tepeyac, sino en todas las casitas que el pueblo de Dios le ha edificado, en todas las partes del mundo, nos ayude, nos lleve al encuentro de su Hijo. Ella que ha venido hasta este lugar, y a todo nuestro pueblo, y a toda nuestra América, y a todo nuestro mundo, a entregarnos al arraigadísimo Dios por quien vivimos, al Dios que es misericordioso para con todos. Que ella nos ayude a ser precisamente en nuestras personas, esa casita sagrada donde ella pueda seguir manifestándonos el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así sea. De pie. Proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, No creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre. Y por nuestra causa, Fue crucificado, En tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas, Confiadas al Padre, Que nos ha dado a su Hijo, Por medio de María. Y a cada una de estas peticiones, Vamos a decir, Que la llena de gracia, Interceda por nosotros. Que la llena de gracia, Interceda por nosotros. Por la Iglesia, Para que sea reflejo fiel, De la Virgen María, Oremos. Que la llena de gracia, De la Iglesia de Guadalupe, Como su Patrona, Para que viva siguiendo su ejemplo, Oremos. Por los gobernantes de las naciones, Particularmente los de toda América, Para que la manera de Santa María, De Guadalupe, Lleven a sus pueblos, Buenas noticias, De progreso compartido, Oremos. Por todas las necesidades, De todos los que vivimos, En esta nuestra patria mexicana, Para que transitemos, Por caminos de paz, De justicia, Y de verdad, Oremos. Por nuestros hermanos indígenas, Que son los primeros destinatarios, De la Buena Nueva, De Santa María de Guadalupe, Para que a todos, Se les anuncie, El Evangelio de la salvación, Oremos. Por nuestras comunidades, Por la Checofradía Universal, De Santa María de Guadalupe, Para que la celebración, De esta solemnidad, Nos haga vivir, Como verdaderos hijos de Dios, Y de la Virgen María, Oremos. Por todas las intenciones, Que cada uno de ustedes, Trae en lo más profundo, De su ser, En su corazón, Para que la intercesión, De nuestra Santísima Madre, De Guadalupe, Nos traigan, A su auxilio y consuelo, Oremos. Escucha Padre, Nuestras peticiones, Y concédenos, Lo que necesitamos, Para ser fieles, A la Buena Nueva, Anunciada, Por Santa María de Guadalupe, Te lo pedimos, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Pueden sentarse, No te trajeron agua, No te trajeron agua, Con la ciudad, De gratitud, Caminamos dando gracias, Hasta llegar a tu altar, Con amor y esperanza, Y alegría de vivir, Todos juntos como hermanos, Caminamos hacia ti, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracia hasta llegar a tu altar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad, has querido que la madre de tu hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Dios Todopoderoso. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros. Y a proclamar el evangelio de tu hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor, Señor, mi nombre, Dios del Universo, que es mi cuerpo que es mi cuerpo que sabes. Te amo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, que nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu como hermanos, démonos la paz la paz sea contigo la paz sea contigo que la paz del Señor sea con todos ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Dios 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 Amén. 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 Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu hijo. Que acabamos de recibir. En este sacramento. Nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso les conceda siempre buscar primero el reino de Dios y su justicia a fin de que les otorgue con abundancia aquellos dones de los que ahora tienen mayor necesidad, ya que lo demás se les dará por añadidura. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, diciéndole, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludemos con un caluroso aplauso a nuestra Santísima Madre. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Felicitémonos nosotros por tener a esta dulce niña y señora nuestra, por Madre Nuestra. Felicidades a todos. No nunca te alejes, no faltes jamás. Si somos tus hijos, oh Madre, piedad, si somos tus hijos, oh Madre, piedad, no nunca te alejes, no faltes jamás. No nunca te alejes, no faltes jamás.